Me has enseñado de todo, excepto a olvidarte No encuentro ningún modo, ni de lo que inventaste Desde cómo vivir, hasta cómo besarte El verdadero amor, es el que me enseñaste Me has enseñado de todo, excepto a olvidarte No encuentro ningún modo, ni de lo que inventaste Desde cómo vivir, hasta cómo besarte El verdadero amor, es el que me enseñaste Y ya veremos, cuando pase el tiempo Quien pierde más, si tú engañando O yo sufriendo, tratando de olvidar Y sé que un día lograré librarme, sí De tu cariño, mientras tú seguirás Haciendo sufrir más pobre de tu destino Pero no me has enseñado, cómo hacer para olvidarte Ahora me echas a un lado, y te vas sin importarte Todo lo que dejé, por tu amor, por amarte Me has dejado caer, me has dejado caer En el abismo, no sé cómo pararme Y ya veremos, cuando pase el tiempo Quien pierde más, si tú engañando O yo sufriendo, o yo sufriendo O yo sufriendo, tratando de olvidar Sé que un día lograré librarme, sí De tu cariño, de tu cariño De tu cariño, mientras tú seguirás Haciendo sufrir más pobre de tu destino Y ya veremos, cuando pase el tiempo Quien pierde más, si tú engañando O yo sufriendo, tratando de olvidar Sé que un día lograré librarme, sí De tu cariño, mientras tú seguirás Haciendo sufrir más pobre de tu destino Me has enseñado de todo, excepto a olvidarte